Buenas tardes, doctor Barrios. ¿Cómo te va? Bien, señor. Un tema nomás tenemos, Miguel. Presidente, tenemos tres puntos a tratar, pero van a ser breves, presidente, por el hecho de que un proyecto de ley pendiente es que la ley que deroga la incorporación de los funcionarios del jurado de enjuiciamiento no hemos recibido del informe pertinente del IPS que había solicitado el presidente, el senador Querey. Y este proyecto de ley tiene vencimiento el 20 de octubre. Hemos agotado las instancias del IPS, pero es muy difícil conseguir ahí los informes en razón de que pasa por varias dependencias. ¿Pero cuándo? ¿Qué se trata mañana? Mañana se trata los tres puntos del tema del préstamo de los 45 millones de dólares para el Ministerio de Salud. Después también, presidente, tenemos el proyecto de ley que suspende en forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina por un periodo de cinco años en todo el territorio nacional. Este es un proyecto de ley que he trabajado y estudiado en la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. Y nada más, presidente. O sea, dos temas. Dos temas nada más. Y reforzar un poco, presidente, el tema del... ¿Cuándo vuelve, Querey? ¿Hoy? Yo tengo la información, presidente, que... Creo que no vuelve. Hoy estaría hasta el fin de semana aproximadamente. ¿Cuándo vuelve, Querey? Presidente, hoy tenía que también tratar en la Comisión de Cuentas y Control el préstamo de los 45 millones de dólares al Ministerio de Salud y no tuvieron coro. Por lo tanto, nuestro tratamiento, nuestra comisión sería de mucha validad. Ese proyecto de ley, presidente, ya creo que usted aprobó en la Comisión de Hacienda, junto con el Senador Rasmussen, también en su estudio pertinente. Sí, ¿no vamos a adherir a la Comisión de Hacienda? Así mismo, presidente. Presidente, si puede ser empático con respecto a este proyecto de ley para... Atendiendo el homenaje del tiempo que usted siempre precisa, que este proyecto de ley ya fue tratado en la Comisión de Hacienda. Estuvieron presentes en esa oportunidad el Ministro de Salud Pública y el... En representación del Ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, estuvo el Viceministro Ascas y dieron toda su ponencia pertinente para la aprobación del proyecto de ley. Este se trató, presidente, el 16 de agosto, se trató en la Comisión de Hacienda. El 16 de agosto. Este era para la construcción de la USF. Ah, sí mismo, presidente. ¿Cuántas eran? La parte del... 67. 67 unidades de salud familiar, la construcción de 33 nuevas USF y la reconversión de 29 puestos de salud a USF. También el equipamiento, tanto médico como informático, y tiene uno de los componentes. Así, el tercer componente tiene un componente de consultoría, de administración, monitoreo y evaluación. No vamos a recordar, no es porque no vamos a recordar lo que se iba a hacer con esa plaza. Sí. Tengo un breve relatorio, presidente, si usted quiere para hacerle... Para poner... Sí, me vas a pasar ese relatorio. Sí, te voy a pasar, presidente. Creo que decía la localidad también donde iban a estar instalados. Así mismo. Yo tengo... Ayer envió el Ministerio de Salud... Envió el Ministerio de Salud... Un bosquejo de toda la ejecución del proyecto de ley donde detallaba todas las USF en construcción, todo lo que está para ejecutarse con este proyecto de ley como parte de los tres componentes que ofrece el proyecto de ley, presidente. Que me parece muy explicativo el resumen de este proyecto de ley enviado por el Ministerio de Salud. Que también, si a usted le parece, puedo poner... Proyectar en la pantalla, presidente. Y eso se pone eso, Miguel, porque... No creo que ni las muses tampoco recuerde... Perfecto, presidente. Unidad de salud familiar, la reconversión... Para comprar equipos informáticos... Ahora que vos estás diciendo, no sé si me acuerdo. Así es, presidente. El otro tema sí que fue también por unanimidad y creo que nosotros en algún momento ya hablamos de eso. Sí, presidente. La cierra de la universidad. Ahí, presidente, tenemos que tener en cuenta que el propio Círculo Pravallo del Médico apoya la sanción de aprobación de este proyecto de ley. Hay varias situaciones que se dieron a partir de un informe remitido por el Ministerio de Salud, recibido del PONE y la ANEAES. Entonces, fue el origen que desembocó en la presentación de este proyecto de ley de los mismos proyectistas que casi todos son parte de la Comisión de Educación, presidente. Ok. 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 Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a los senadores presentes. Saludos. Hola, Edgar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Apelo. Saluda a Vanessa. Buenas tardes, doctor Jiménez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 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 Deciré más, sí, presidente. Buenas tardes. 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 dos mil ocho sesenta y siete de fecha veinte de julio de dos mil veintidós por el cual se remite el proyecto ley que deroga la ley número seis mil siete sesenta y cinco del año dos mil veintiuno que autoriza la incorporación al seguro social del instituto de previsión social de los funcionarios y contratados del jurado de enjuiciamiento de magistrado y de los jubilados que hayan prestado servicios en dicha repartición. Este proyecto de ley presidente ya tiene dictamen tanto la comisión de legislación eh la comisión de hacienda y presupuesto la comisión de cuenta y de cuenta y de por la aprobación. Vele, la comisión de salud pública del presidente en la sesión de fecha veinticinco de agosto había solicitado la posteriación de este proyecto de ley en el sentido de solicitar un informe de la comisión al IPS con respecto a este proyecto de ley. Eh como le había anticipado presidenta antes de iniciar la reunión desde el IPS no tenemos la hasta ahora no tenemos el informe requerido eh no obstante si bien este proyecto ley tiene su convencimiento otra la otra semana eh estamos nosotros peticionando al IPS en forma como se dice hasta suplicándole que estos informes lleguen para el tratamiento del proyecto de ley en el pleno. Esa es la situación que se presenta con este proyecto de ley presidente que reitero que no tenemos el informe solicitado eh que era que estaba en el ánimo del nuestro presidente con respecto de tener un informe en la posición del IPS. Pero no está en el orden del día este. Está presidente. Está está previsto su tratamiento mañana. Yo yo creo que esto ya tiene una decisión tomada por en varias comisiones se han tratado. Yo creo que todos los colegas conocen este caso y ya tienen su postura. Yo lastimosamente tengo que decirle que yo sigo considerando al instituto de previsión social como un como un programa donde el salir no se puede. Y el justificar el salir porque tu atención no es suficiente o porque somos una población joven aún menos. Porque justamente el régimen se basa en un régimen solidario donde los jóvenes aportan para que nosotros los viejos podamos tener servicio de salud y jubilación. Entonces ese es el espíritu de la seguridad social. Entonces si nosotros empezamos a dar este tipo de cosas, entonces van a salir un millón de personas y el la seguridad social va a correr riesgo. Por más que ellos tienen su derecho de hacerlo. Entonces es una decisión personal. Yo en ese sentido este quiero establecer mi postura nada más porque yo pertenezco a esa casa, quiero mucho a esa casa y sé que se basa en esos lineamientos. Ese es el principio de la seguridad social. Entonces no puedo yo votar en contra de los principios de la seguridad social. Así que dejo eso a criterio de los demás compañeros y que cada uno quiera hacer uso de la palabra adelante y establecer su postura. Ahí me anoté, presidente. Adelante, deciré. Adelante. Y yo comparto lo que dice el senador Barrios, ¿verdad? O sea, nuestra comisión es de salud pública y seguridad social, ¿verdad? Yo creo que nosotros por lo menos, o sea, uno luego técnicamente, más allá de las decisiones políticas que hay en la bancada, porque ustedes saben que el jurado tiene mucho poder en el senador, ¿verdad? Entonces, yo no sé lo que va a pasar con esto, pero me parece que la comisión no puede sentar el precedente de... porque justamente Edgar hizo una revisión de todas las leyes, de todas las incorporaciones. Miren si el magisterio sale. Dios mío, lo que va a ocurrir ahí, ¿verdad? Y creo que Edgar también tiene los otros, pero no le podemos decir. Yo siento mucho por ellos, pero va a ser un... todavía, estos son pocos, creo que son menos de mil, pero si el magisterio sale, eso va a ser un agujero de verdad, y el IPS le tendríamos que traer acá, y tiene que explicarle, tiene que solucionar el problema a estos funcionarios. Ahora, por lo menos la parte administrativa, que es lo que ellos dicen, que hay un bloqueo informático, que no sé qué. Otra cosa ya es la atención, que ahí ya es como cualquiera, y todos sabemos que hay lista de espera que no funcione al call center, ya no entiendo lo que pasa con el IPS, pero ya, eso ya es motivo de otra cuestión, pero a mí me parece que nosotros técnicamente y por principios no podemos autorizar esto, ¿verdad? Porque de verdad es una cuestión, y de hecho acá está poniendo la doctora Vanessa algo muy importante, que es el principio de la universalidad, ¿verdad? Que es el tema de la cobertura de la seguridad social, es decir, es constitucional incluso, no es solamente lo que nosotros pensemos como técnicos de salud, sino que es constitucional. Yo creo que nosotros no podemos, bueno, voy a respetar, obviamente, si hay alguien que quiere apoyar esto, yo creo que va a ser un debate en la plenaria, y tenemos que tener, porque si no, el otro jueves ya vence, y últimamente con los problemas que tenemos de conexión o de lo que sea, todavía se va a quedar, ¿eh? Porque esto ya viene aprobado de diputado, así que yo creo que mañana hay que tener el debate, y bueno, que cada uno, pero yo por lo menos firmo el dictamen, porque en legislación aclaro y asumo las consecuencias, salvo Fernando Silva, obviamente, y Enrique Paqueta, que son del jurado, que obviamente estaban presionados ahí por los funcionarios, pero en parte yo creo que yo les inducía un error cuando ellos me consultaban, y bueno, yo dije, bueno, si no tienen servicio tampoco pagar por una contraprestación, pero yo creo que si Salud explica técnicamente, tal vez algunos senadores que no están, que no tienen esa presión de los funcionarios del jurado, tal vez entienda, si se explica bien técnicamente, que yo creo que es lo que corresponde, toda la parte legal, y el riesgo que estamos haciendo correr al IPS con esto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Estefan, que levantó. Senador Daniel Roja, ¿usted tiene algún criterio con respecto a respecto a esto? Sí, presidente, yo recibí la visita de los funcionarios, y desde el punto de vista de ellos, como usted expresó también, a mí me explicaron que son todos jóvenes en promedio, y que hay una cuestión de aportes, una diferencia que manifestaron también ellos, pero entiendo totalmente que como Comisión de Salud Pública, de salud y de seguridad social, tenemos que estar en la posición suya defendiendo un poco al IPS, independientemente de que yo estoy convencido de que el servicio al IPS podría mejorarse por las condiciones y la disponibilidad que ellos tienen presupuestarias y estructurales, pero de todas maneras, el espíritu de la solidaridad de la seguridad social, ahí sí, yo entiendo al escuchar su ponencia, que nosotros tenemos que rechazar esto, como Comisión de Salud, para ser coherente con la, con el espíritu de nuestra comisión. Concretamente, yo me adhiero a su posición, presidente, independientemente de que estaba pensando lo contrario, estaba pensando darle la razón a esta gente, porque creo que lo tienen por argumento de ellos, pero desde el punto de vista del interés social y general, creo que tendríamos que expresar eso como Comisión de Salud. Gracias, presidente. Gracias. Juan, ¿querés emitir alguna opinión? Sí, presidente, yo creo en la misma línea, lo que, lo que sí quería comentar, yo, yo entiendo que ellos se incorporaron solamente a la parte de salud, ¿verdad? No leí, no releí ahora el proyecto, ¿verdad? Entiendo que no, no a la parte de, de, de aporte de, de jubilación, digamos, ¿verdad? Pero independientemente de eso, a mí, a mí de hecho me parece un caso muy emblemático de que ellos hayan pedido ser incorporados y después de un año y han salido, ¿verdad? Casi que, 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 que un, un, un contrasentido, ¿verdad? Entonces yo, yo creo que como, como una postura más, a discutir más filosóficamente, yo, yo de hecho acompañé, creo que en, en Hacienda, el, la aprobación, ¿verdad? Pero tampoco como otro concepto, digamos, y otro punto de vista, no tengo problema acompañar el rechazo, ¿verdad? Además, yo creo que cada institución debe ser un poco más responsable, ¿verdad? O sea, no puede ser sí, sí, vamos, vamos, no, no, al final salimos otra vez, ¿verdad? Medio que no se puede construir así tampoco, ¿verdad? Gracias. Gracias, senador. Lo que pasa es que, más que solamente aporten por salud, que a mí no me consta, ¿verdad? Después le voy a dar uso la palabra a Vanessa, que es la biblioteca del IPC. Ella probablemente sabe, y tiene más argumentos aún para agrimir con respecto a esto. El, 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 el hecho que nosotros empecemos a hacer esto, vamos a suponer que, eh, aboguemos todo por, por, por que salgan, ¿verdad? Por problemas administrativos, porque esto, esta deficiencia que tiene el Instituto de Previsión Social es nada más que deficiencias administrativas, gerenciales, ¿verdad? Son los gerentes que administran hoy el, el Instituto de Previsión Social, los que deberían abogar que la atención no tenga todas esas dificultades que dicen tener. Eh, entonces, eh, ese es un proyecto, problema coyuntural, puede venir una administración que sí haga que la atención al usuario sea mucho mejor, y que las prestaciones se puedan cumplir, y que no existan todos los problemas o problemones que hoy existan. Vanessa, ¿querés dar algún tipo de opinión? Y si vos sabes si esta gente aporta solamente por salud. Sí, senador, eh, en principio entiendo que sí, el, el colectivo que se incorporó recientemente es solo para salud, igual que el caso de la fiscalía, no sé si usted se acuerda, doctor Barrios, que habían ingresado para, para salud, y el aporte jubilatorio lo seguían haciendo en la caja fiscal. Entiendo que este proyecto de ley que ahora se pretende derogar es también con la misma estructura, ¿verdad? Eh, solamente también quería abonar un poco lo que usted dijo en el sentido de la, de la universalidad, la constitución nacional dispone que todos los sectores de la población tienen que estar protegidos de alguna manera con la seguridad, con los programas de seguridad social, y en particular los trabajadores dependientes, ¿verdad? El único detalle, además del tema del aporte a salud, eh, que se podría mencionar, eh, respecto de, de este colectivo, es que, eh, en la carta orgánica del IPS están excluidos los trabajadores de la administración central, y eventualmente, eh, el jurado de un juiciamiento, el consejo de la magistratura, la fiscalía, eh, desde el punto de vista presupuestario, al menos no se los considera parte de la administración central, ¿verdad? En lo que es la doctrina del derecho administrativo, ellos sí forman parte del Estado, porque el Estado es único, ¿verdad? Pero se los denomina mal, mal llamados extrapodero, o sea, en teoría, tampoco, según nuestra estructura, eh, presupuestaria, no están dentro de la administración central, entonces, es un caso así especial, ¿verdad? Pero, sí se le aplican los principios rectores de la seguridad social, que son los que usted mencionó, doctor, el de universalidad, y el de solidaridad, y bajo ese concepto, eh, yo creo que el congreso, como parte del Estado paraguayo, tiene que tender a la protección de todos los colectivos, y no debería de propiciarse que salga uno, porque la ineficiencia de uno de los órganos del Estado no está cumpliendo con su deber legal, como una cuestión filosófica. Gracias, Vanessa. Edgar, presidente, está solicitando la palabra. Presidente, su audio. Edgar, adelante, por favor. Sí, gracias, presidente. Quiero agregar a lo que señala la, la colega, eh, Vanessa Cuba, que también en la conquista de los derechos sociales les son aplicables los principios de gradualidad y de irreversibilidad. El principio de gradualidad significa, presidente, el, el aumento progresivo de la cobertura, y el principio de irreversibilidad, eh, básicamente, para hacerla corta, como se dice, eh, quiere decir que una vez conquistado no se puede volver atrás. Entonces, los argumentos, argumentos, eh, que son atendibles para que, para que el IPS mejore la calidad de su servicio con estos, eh, aportantes, eh, tiene que resolverse por la vía de la gestión y la administración. Sería realmente un antecedente poco constructivo para el logro de la seguridad social en, en Paraguay y en toda América Latina, digamos, ¿verdad? Que es un gran desafío dejar este precedente, ¿verdad? Quiero mencionar también, eh, presidente, que, eh, las aportantes del magisterio público, que también aportan para la caja fiscal en el caso de la jubilación y aportan para el, eh, el seguro de salud del IPS, eh, si le aplicáramos también el principio de igualdad, de que los colectivos que aportan solo al, 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 al seguro de salud pueden retirarse por desacuerdo en los servicios, tendrían el mismo derecho de hacerlo, ahora, si sentamos este precedente. Este, eso es todo, presidente, y, y, quizás también agregar que el principio de solidaridad entre jóvenes y adultos mayores, entre los que ganan más y los que ganan menos, eh, es también un criterio, y es un criterio obligatorio a diferencia de la caridad, digamos, el, la caridad puede ser voluntaria, tanto en el aporte como en la medida del aporte, pero en el caso de la solidaridad es un contrato social tácito que tiene arreglo de Estado y que tienen que ser cumplido. Gracias, presidente. Muchas gracias. Realmente muy valioso el aporte de todos. presidente, yo quiero recordarle con respecto a este proyecto de ley que ya hemos tratado en nuestra comisión el veinticuatro de agosto. En ese momento, en fecha veinticinco de agosto, se tenía que, se estaba previsto su tratamiento en el pleno, y en esa oportunidad, la reunión que tuvimos el veinticuatro de agosto, donde estuvo acción de nuestro presidente de comisión, hemos dictado con la aprobación sin modificación en el mismo sentido de las otras comisiones. En ese, en ese día de tratamiento, eh, la senadora de Cire estuvo explicando que en, entró en la reunión virtual del presidente del jurado de juiciamiento que había, estaba solicitando encarecidamente que se apruebe este proyecto de ley. Por lo que pregunto, presidente, eh, estaríamos retirando nuestro dictamen por esa aprobación sin modificaciones, y entonces presentamos esta que es por el rechazo. Vamos a ver qué piensan los colegas, porque acá se abrió el debate, y y bueno, yo voy por el rechazo, voy a cambiar el sentido del voto, no sé qué habré pensado para votar así, ¿verdad? Porque yo no puedo votar así. O sea, que yo quiero cambiar el sentido de mi voto, yo votaría en contra. No sé, Estefan, no sé, deciré. Deciré también en contra, y Estefan también en contra. Vamos a cambiar el sentido de los votos, y Daniel también en contra. Vamos a cambiar el sentido de los votos, vamos a presentar un nuevo dictamen. Primera vez en contra, presidente. Primera vez en contra. Miguel, por favor, asegúrate de retirar el dictamen de salud. Perfecto, senadora. Voy a hacer quemar y de esconder el dictamen de nuestra firma. No, en serio, retirar y meter este con el dictamen favorable, y el otro destruir. Escuchate. Voy a solicitar con los encargados de despacho de su respectiva, de su respectivo despacho, preparar la nota para el retiro del dictamen senadora. Y yo voy a presentar ya este dictamen con la modificación, en este caso, mejor dicho, con la nueva rectificación, que sería ya por el rechazo. Correctísimo. Gracias, Miguel. Perfecto, presidente. No sé si tenemos agotado este punto. ¿Puedo pasar al siguiente? Gracias, presidente. Presidente, el siguiente proyecto de ley que vamos a estudiar en el que figura en el orden del día se refiere al proyecto de ley que suspende en forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina por un periodo de cinco años en todo el territorio nacional. Este proyecto de ley fue presentado por la senadora Blanca Ovelar, la senadora Esperanza Martínez, los senadores Enrique Herrera y Ramón Retamoso, y también la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Este proyecto de ley tiene dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte por la aprobación con modificaciones. Hoy tenía que ser estudiado y tratado en la Comisión de Legislación, pero en el momento del tratamiento de este proyecto de ley ya no había coro, por lo cual no fue tratado este proyecto de ley, presidente. Bueno, esta es una moción de preferencia solicitada por la senadora Blanca Ovelar para que sea estudiado en fecha de mañana en la sesión, presidente. Y figura, tenemos en el punto tres del orden del día. El presidente quería poner a su consideración si hago una breve deposición de los antecedentes del proyecto de ley o me revito exclusivamente ya al cuadro comparativo que ofició el dictamen de aprobación con modificaciones. O caso contrario a algo. Se ha un breve relato, Miguel. Perfecto, presidente. Presidente, este proyecto de ley fue estudiado y debatido en la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deporte. Incluso su proyectista, así como estoy mencionando, son todos miembros de esta comisión. Esta comisión también mantuvo una reunión con el Círculo Paraguayo de Médicos que acompaña la aprobación del presidente del proyecto de ley. Realmente este motivo, el motivo de la presentación de este proyecto de ley surgió en la presentación del, o sea, mejor dicho, los proyectistas tuvieron conocimiento de que el Ministerio de Salud Pública, a través de una nota remitida al CONES, ellos habían formulado el Ministerio de Salud la necesidad de no autorizar la habilitación de carreras de medicina ofertada por instituciones formadoras a nivel país, diciendo ya que en ese momento había actualmente 43 facultades de medicina. El motivo obedece también que en realidad los servicios para campos de práctica de estudiantes por cada región sanitaria se hayan excedido en cuanto a la capacidad de los servicios sobrepasando la capacidad de recepción de estudiantes, lo cual va en detrimento de la formación de los futuros profesionales de la salud. Este dato se sustenta también en datos recabados de informes remitidos por los órganos de control y de evaluación de la calidad académica de la educación superior, que son el CONES y el ANEAES. Los senadores proyectistas consideran que debe salvaguardarse la vida e integridad de las personas conforme lo garantiza el artículo 4 de la Constitución Nacional, así también exigir el cumplimiento de la condición de bien público de la educación, que como tal debe ser brindado con la mayor calidad posible. También refiere, presidentes, senadoras y senadores, igualmente un análisis pormenorizado de los informes remitidos por los dos entes responsables de gestionar y garantizar la calidad académica de las instituciones, carreras de grado y programas de posgrado de la educación superior, se constata, dice, el déficit de la práctica profesional de los futuros médicos a causa de que la cantidad de estudiantes de medicina sobrepasa la capacidad de los centros de práctica hospitalaria, que será una situación que incumple lo establecido por la resolución número 190 del año 2020, por el cual el CONES dictó la resolución que dice lo siguiente, reglamento para los centros médicos asistenciales que acompañan los procesos académicos de las entidades de educación superior sujetas a la ley número cuatro mil noventa y cinco del año dos mil del año mil dos mil trece. También, presidentes, senadoras y senadores, en el en esta resolución que tiene varios puntos, artículos que justamente se había hecho con el criterio de mejorar la calidad de educación y se se está dando el incumplimiento de varios puntos y quiero resaltar uno más que refiere al artículo cuatro que se da por incumplido, que refiere, dice, los criterios de calidad establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior, ANEAES, serán incluidos para la docencia e investigación en los centros médicos asistenciales de educación superior y se integrarán a las normas, procesos y procedimientos de los mismos, así como para la enseñanza y capacitación conforme el programa y proyecto educativo de la carrera de pregrado, grado o programa de posgrado legalmente habilitado. Ese fue uno de los artículos también que estaba en la resolución del PONES que ameritó también la situación de que este proyecto de ley se presentara al presidente. Además, también quiero resaltar que en el mes de febrero de este año, el Círculo Paguayo de Médicos convocó a una conferencia de prensa para explicar una vez más la preocupación por el nivel de formación médica en el país. La entidad planteó al Consejo Nacional de Educación Superior PONES que no permita que facultades de medicina no acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, matricule nuevo alguno y pidió incluso que el Ministerio de Salud deje de despedir el registro profesional a los médicos egresados de instituciones que carezcan de la referida acreditación. Esto es parte de lo expuesto, señor presidente, y no sé si usted me permite, me revito al cuadro comparativo. Vamos a escucharle a Edgar, que es el que estuvo trabajando mucho en este tema y habló con la gente del PONES. Edgar, si podés iluminarnos un poco. Buenas tardes, presidente. Realmente el proyecto plantea un problema real existente que es el cuestionamiento a la calidad de la educación superior en el área de medicina en atención a no solamente informaciones que son de público conocimiento en noticias, sino que también en el recorrido de la Comisión de Educación a varias entidades educativas. Cabe mencionar también que según el informe de ANEA es de 42 carreras habilitadas, solamente el 36% tiene certificación de las ANEA, ¿verdad? O sea, 74% no tiene certificación. Y el proyecto se origina con una nota del entonces ministro Mazoleni, que alerta halcones de falta de capacidad de práctica en el sector público. Eso es... Entonces, a partir de ahí se hace una serie de consultas que obra en el expediente. Hay una nota del Ministerio de Salud, donde hay un memorándum que está remitido por el Instituto Nacional de Salud y por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, donde se recomienda la aprobación del proyecto. Y hay otra nota de la ANEAES, que también acompaña la aprobación del proyecto, otra de la UNA, que también acompaña el proyecto, y una nota del CONES, que es una nota extensa donde relata los procesos de revisión de la acreditación correspondiente. No se entiende bien si se acompañan o no, pero al menos lo menciona. A mí lo que me parece, presidente, es que es interesante reflexionar. Primero, que el problema es real. Segundo, que existen instituciones que tienen que garantizar la calidad de la educación superior, entre ellos el CONES y la ANEAES. La pregunta es por qué estas entidades no logran cumplir con su función para que las 43 o 42 o 35, porque hay una disparidad en los números. El CONES dice 43, la ANEAES dice 42 y el Ministerio de Salud dice 35. ¿Por qué no están todas acreditadas y certificadas? Esa es una buena pregunta. ¿Qué le falta a esta institución? Lo otro es que el proyecto no plantea qué hacer con las que no están certificadas. O sea, ¿qué se va a hacer con esas 74% de carreras que no están certificadas? Está bien, se va a suspender nueva carrera, pero ¿qué se va a hacer con las que hoy están en déficit? Eso no se plantea. Y lo otro que no se explica muy bien en el proyecto, y yo no puedo darle en este momento una respuesta de por qué cinco años y no dos años, tres o diez. No encuentro yo una explicación a eso. No está eso tampoco. En la nota del Ministerio de Salud recomienda tres años, pero tampoco explica por qué tres años. No está adherido a un plan de mejoras, a una serie de... Y lo otro que no se aborda, presidente, es la necesidad de un observatorio de recursos humanos que esté funcionando. El Ministerio de Salud, usted sabe, lo tiene. Tiene un observatorio, pero al no ser obligatorio, las instituciones no proveen de información. Entonces, ayer justamente conversando con la directora, la doctora Cristina, ella decía que ellos no tienen una información de cuántos matriculados hay, cuál es la situación de los matriculados, están cotejando la información de los egresados a través de lo que solicitan registro, ¿verdad? O sea, en síntesis, presidente, el problema es real, el problema es serio, el problema está extendido. Ahora, el planteamiento de la solución lo que veo que es un poco restringido, vamos a decir, y quizás los proyectistas pudieran ampliar lo que yo le estoy diciendo, porque en el proyecto no está. Gracias, Edgar. A mí también me preocupa, ¿qué vamos a hacer con todos los matriculados en universidades no acreditadas? ¿Qué hacen esos estudiantes? ¿Cómo quedan? En principio no le afecta a ellos, vamos a decir, porque estamos hablando de creación de nuevas carreras, lo que suspende es las nuevas carreras, pero no aborda el problema de los que, de lo que hoy están sin estar acreditados o sin tener campo de práctica, como dice la nota del Ministerio de Salud, ¿verdad? Ahora, en esa nota del Ministerio de Salud dice que hay 20.000 practicantes, ¿verdad? Entonces, yo le he consultado eso a la directora, si ellos tienen el registro de los 20.000 y me dicen que ellos no tienen ese registro, que sus estimaciones son mucho menores, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema que a lo mejor habría que abordarlo en otro proyecto de ley, que es el tema del sistema de información de recursos humanos en este componente, el Observatorio de Recursos Humanos. Entonces, el proyecto tiene dos artículos con una propuesta de modificación que va a compartir seguramente el director, ¿verdad? En síntesis, presidente, el problema es mucho más amplio de lo que se aborda en la propuesta legislativa. Gracias. Senadora, deciré algún comentario. Yo creo, o sea, viendo todas las notas y lo que ocurre, yo estuve leyendo el informe que pasó ocultamente, que pasaban todas estas instituciones. Acá, en algún momento hay que parar la pelota, todos sabemos esto, ¿verdad? Tiene que quedar bien en claro que no le estamos afectando a los que ya están inscritos, pero no están acreditados. Esto que dijo Edgar es muy importante y, bueno, que es lo que, o sea, lo que traduce realmente el informe, y yo creo que muchos de nosotros sabemos, es decir, de 43 carreras aproximadamente, aproximadamente, porque hay datos dispares, todos los 15 están con un dictamen de acreditación. Yo creo que después tendríamos que encarar en una mesa de trabajo qué es lo que van a hacer ellos, o sea, 15. Van a seguir funcionando, porque acá no se le está suspendiendo a las que ya están. O sea, el 36% nomás cuentan con un dictamen de acreditación. Ya se tendrá que resolver. Y en algún momento también nosotros tenemos que ver esto, que si bien es cierto, uno ve médicos, porque también hay que abordar, yo creo, no ya para, pero para que no se instale lo que se está instalando, para médicos por 10.000 habitantes, en países seleccionados por base de datos de la OMS, Argentina tiene 40, Brasil tiene 23, Chile tiene 28, Paraguay tiene 10, Uruguay tiene 40. O sea, Paraguay en la realidad tiene un déficit todavía crítico en recursos humanos, aparte del problema que ya sabemos de la distribución territorial. Es decir, esto va más allá, está bien, ahora podemos suspender, yo creo porque recomiendan todos los organismos habidos y por haber, está el Ministerio de Salud, CONES, ANEAES y la UNA, ¿verdad? Pero como está diciendo Edgar, acá hay que ver, o sea, por cinco años, y ahí en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé nomás si esto se discutió o no. En esos cinco años, estos que están en este minuto no acreditados, tienen que regularizar su situación y mejorar la calidad. O sea, el 74% tienen que hacer algo o vamos a seguir y van a seguir egresando en nuestras narices gente que no está preparada y todos sabemos, ¿verdad? Y después tenemos que encarar esta cuestión del déficit, porque todos sabemos también cómo surgieron las privadas, ¿verdad? Porque nuestra facultad, nuestra alma mater, también se cerró, ¿verdad? Y desconocía absolutamente el déficit. O sea, las facultades de medicina ingresan 100 a 132, que no es la necesidad del Ministerio de Salud. Acá pues es al revés, ¿verdad? El Ministerio de Salud es quien tiene que determinar, Paraguay necesita tantos médicos de tales especialidades, y las universidades se adecuan a eso. Pero acá es imposible para decir, la universidad cree que puede seguir haciendo esto. Y yo no sé ya quién les va a decir a ellos que ellos son la entidad, ¿cómo se llama? Formadora. Y es la entidad la que presta el servicio, la que determina la especialidad y la cantidad de médicos que necesita el sistema. Y la universidad creó un embudo tan grande que entonces al final se terminaron abriendo, aparte de que hay negociado eso. Pero la realidad, en un momento dado, Paraguay no podía seguir con 100 egresados de medicina por año, ¿verdad? Con 100 ingresantes y 100 egresados. Pero, presidente, ya yendo al caso para mí, tendríamos que, por todo el pedido, tenemos las notas de todos ellos, tendríamos que aprobar esto, tal vez mañana discutir el plazo de cinco años y qué se va a hacer en esos cinco años. Por lo menos en la que estas que no están acreditadas, se les pongan indicadores y que se acrediten, para que se acrediten de alguna manera, que Cone nos diga cómo va a hacer para mejorar la calidad, porque ya están y no les vamos a desmatricular a esta gente. Y después, en algún momento, en alguna discusión de la reforma de salud, la universidad se va a tener que dar cuenta de que, en el mundo, el Ministerio de Salud es el que marca, no el rumbo académico, marca lo que el país necesita, cuántos médicos, qué especialidad. Ese es el organismo rector realmente. Ahí se comporta como rector, y no como acá que a la universidad el ministro no le puede decir nada porque ellos se ofenden y ya es una intromisión y ya es luego no sé qué historia. No es cierto eso. En todos los países el Ministerio de Salud marca el rumbo. Esa es la entidad, esa es la función rectora más importante. Pero acá la universidad toma como una injerencia. Y vos sabéis, mejor que nadie, Tony, pero realmente yo hice una evaluación y creen luego que es una cuestión que el Ministerio de Salud no tiene por qué opinar. El Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo, no importa si salen 100 cirucanos plásticos, 100 dermatólogos, 100, no importa. El Ministerio le tiene que absorber. Y no es así el tema. Pero esta ya es una discusión que lleva, tienen que aprender la universidad que el Ministerio en cualquier parte del mundo. Yo acá a la gente que no es médico, le cuento que en otros países el Ministerio determina las plazas, ¿verdad? Y si vos querés estar rentado en la residencia, te vas a las plazas que el Ministerio habilita. Y si no, si vos querés hacer cirugía plástica, por ejemplo, y el Ministerio de Salud dijo, ya tenemos suficientes cirujanos plásticos, entonces vos te pagas tu residencia. Si querés hacer, vos te pagas, no te paga el Estado, porque tu especialidad no es prioritaria para el país. Pero acá la universidad no entiende ese debate. Ellos creen que es una intromisión, ¿cómo es que se llama esto? Una intromisión, sí, una intromisión. Yo discutí mucho con esto. Ellos consideran que es una intromisión política, administrativa, que se le quiere... No, no, no. Por eso estamos como estamos. Se combate la autonomía universitaria. Eso, que es una violación de la autonomía universitaria. Y tiene que haber, pues, ahí una cuestión. Pero es muy difícil hablar con la universidad. Y yo estoy hablando de la una. Imagínense de la otra. Yo estoy hablando de la una con quien Edgar y yo particularmente discutimos muchísimas veces, diciéndole, y no estando en el Ministerio, señores, ustedes tienen que sentarse en el Ministerio, y el Ministerio da la línea. Pero, presidente, para resumir, yo creo que tenemos que aceptar esto, pero habría que poner ahí claramente para que no se arme un problema social que no estamos cerrando las que están habilitadas y que le estamos... Y que, en todo caso, ese plazo sea para la regularización. Porque si no vamos a crear un problema social, ¿eh? Ustedes saben, entre el yeyé, entre lo que se dice, un año político, todavía van a creer de que le estamos cerrando a las que están funcionando ahora, a las que se van a abrir, a las que están, que ese plazo sirva para que se... para que el CONES, ANEAE y quien sea, les ayude a mejorar la calidad realmente. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más quiere opinar? Estefan? Daniel. Sí, presidente. Adelante, Daniel. Sí. Sí. Aclarar que lo que se busca es la calidad educativa, sabiendo que tenemos déficit de médicos. Pero no por eso seguir con el festín de títulos en manos de personas que no merecen ser llamados profesionales. De alguna manera, esto es la falta de la calidad educativa. Sugiero lo siguiente. Agregar un articulado que limite el tiempo en que las habilitadas se certifiquen y so pena de, digamos, una sanción en que evite matriculación en esas entidades. De hecho, que tendríamos que nosotros tener un dictamen también del CONES conjuntamente con las ANEAES para que eso suceda. Pero tiene que haber un plazo, un emplazamiento desde el tiempo en que deba durar desde la habilitación hasta la acreditación. Y que si en ese plazo no se adecua a las condiciones mínimas, ¿por qué no se acreditan? Porque tiene precariedades, porque le falta no solamente campo de práctica, también algunos no tienen ni laboratorio. Entonces, que el tiempo entre la habilitación y la acreditación sea definida y que no valga la redundancia. No indefinidamente estén habilitados y no acreditados, pero sin embargo van produciendo, egresando médicos con condiciones absolutamente inadecuadas, precarias. Así que no sé si corresponde ese articulado y si tenemos el tiempo también, porque creo que ya se trata el próximo jueves. Y bueno, a lo mejor en la plenaria tratamos de defender esa posición si les parece un plazo para la acreditación desde la habilitación. Gracias, presidente. Gracias, senador. Estefan. Sí, gracias, presidente. Sí, yo creo que podríamos aprobar con modificaciones y después ahí vemos las modificaciones. Lo que no me queda muy claro, yo entiendo que las carreras... Creo que hay un micrófono abierto. Daniel, tu micrófono, ahí está. No, decía que yo entiendo que las carreras se aprueban luego por ley, ¿verdad? Entonces me parece que, o no, hasta donde yo entendía es así, ¿verdad? Entonces no sé si esto es más un marco como para que no pidan luego ya la aprobación, ¿verdad? Ahí es donde me pierdo un poco, ¿verdad? Sacar una ley para prohibir algo que eventualmente se crea por ley supongo que, o sea, podría servir como un marco de posición política, digamos, ¿verdad? Ahí me pierdo un poco, ¿verdad? Gracias. Gracias, Sire. Porque a mí me tocó cuando era diputada, cuando nosotros ahí, la famosa ley Marcos, ¿verdad? Que permitía habilitar, porque también es cierto, el Congreso también hacía lo contrario, ¿verdad? Vieron que como la universidad se cerraba, y no, era una claque así muy cerrada, entonces trajeron al Congreso, el Congreso empezó a habilitar a los locos. Después cuando nosotros éramos diputados, yo presenté con Víctor Río, con el exdiputado Meitin, y con no me acuerdo quién, y ahí fue que nosotros suspendimos. ¿Pero qué pasa? Nosotros le damos autorización, por ejemplo, a una facultad para que sea de enfermería y no sé qué, y ellos abren una filial de medicina, y ahí ya se pierde el control. Estas últimas, porque a partir del 2010 fue esa ley que nosotros le quitamos, o sea, nos quitamos esa potestad, pero resulta que vienen acá, nosotros le aprobamos como si fuese enfermería o kinesiología, o no sé qué, y después te abren una filial de medicina. Encontraron la trampa, ¿verdad? Como filiales de medicina te abren. Por eso es que se está haciendo, así que tal vez habría que explicar mejor, porque es cierto lo que dice Estefan, si no conoces la historia, vas a decir, ¿por qué estamos prohibiendo? Si por ley, luego acá nosotros vamos a prohibir, ¿verdad? Pero en la realidad la trampa que ellos encontraron es que todas estas últimas no fueron habilitadas por nosotros. Hace 10 años que el Congreso no habilita la facultad de medicina, pero habilita otras carreras, y ellos habilitan filiales de medicina, y ahí ya perdemos el control nosotros, y todos, aparentemente. Por eso es que hay que poner que se suspende, y tal vez habría que poner, Tony, y también le digo a Edgar y a Miguel, la creación de facultad y las filiales, y las filiales. O sea, hay que agregar eso, porque esa trampa, estos 10 años, y sí, 2008, 2010, estos 10 años, porque me acuerdo bien que fue Grito Río, uno, Native, porque ya se le estaba llenando también, Itapúa, de gente, y no me acuerdo, y nosotros fuimos los proyectistas, basta, se acaba la ley Marco, pero encontraron la trampa de las filiales. Hace 10 años que nosotros no aprobamos facultad de medicina, pero son filiales, aprobadas por nosotros como facultad de psicología, y eso. Por eso hay que ver esta cuestión. Tal vez habría que hablar eso, Tony, y la gente para poner bien en claro. Gracias. Presidente, si me permite poner el cuadro que hace referencia a la senadora de CIDE, con respecto a los... Sí, adelante. Adelante. Son tres artículos nada más, presidente. Presidente, este es el cuadro que nos presentó esta mañana la Comisión de Educación y Cultura y Ciencia, que también giró a la Comisión de Legislación para su tratamiento y dice lo siguiente. No sé si ya está puesta a disposición para que puedan ver los senadores. Se ve perfectamente. Y, bueno. Texto se lo abre. Artículo 1 dice. Suspéndase en forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina en todo el territorio nacional por un periodo de cinco años a partir de la promulgación de la presente 10. La propuesta de modificación dice que es la propuesta de legislación y de la Comisión de Cultura dice lo siguiente. Artículo 1. Suspéndase por un periodo de cinco años la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina en todas las instituciones de educación superior del país. En el siguiente párrafo dice lo siguiente. Por el mismo periodo no se emitarán habilitaciones de la carrera de medicina esta parte está señalada en color rojo la palabra nuevos campus, sedes, subcedes o filiales de instituciones de educación superior que actualmente cuente con la carrera de grado de medicina habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. El siguiente artículo es un artículo incorporado que dice lo siguiente. Artículo 2. En cumplimiento de la presente ley y por el plazo previsto en el artículo primero el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, no dará trámite a solicitudes de habilitación de la carrera de grado de medicina y administrará las medidas necesarias para el control y monitoreo de las carreras de grado de medicina que se encuentren habilitadas y en funcionamiento en el territorio nacional a fin de garantizar la calidad académica en el cumplimiento de las normas vigentes. Y el artículo 3 dice comuníquese al poder ejecutivo. Esta es la propuesta del cuadro modificatorio que va por el sentido del dictamen de aprobación con modificaciones. A mí me parece que está muy bien lo redactado por las comisiones de la Cámara. Lo único que te voy a decir es poner un poquito de vuelta porque sacaste mi bien. Bueno, disculpe, presidente. Creo que incluye la inquietud de decir con el tema de filiales en el artículo 7 en la parte que está correcto y el cumplimiento. Acá no hace en ninguna parte del texto hacer referencia de habilitadas o en proceso de habilitación. En ningún lugar hace referencia, ¿verdad? Entonces podemos tener durante los cinco años todavía universidades que no se habiliten, que no tengan la autorización de habilitación del CONE, que estén siempre en proceso, ¿verdad? Debemos de... Me parece a mí que como es con modificaciones deberíamos de poner un plazo realmente, así como dijo Daniel, para que esto ocurra, ¿verdad? Porque si no va a seguir viva la PEPA todo, va a seguir difícil de controlar y deberíamos que poner en este proceso de ley volver a aclarar que el CONE es el responsable, ¿verdad? Porque si no se queda como perdido. No sé qué opinan los compañeros. Presidente. Adelante, Presidente. Ahí en la última parte de la modificación dice que el CONE se encarga de dar seguimiento a las habilitadas y en ese punto es donde podríamos decir atendiendo que en un plazo no mayor a X tiempo año esté habilitada, esté ya certificada o haya cumplido ya todos los requisitos previstos en la ley para su acreditación. Ese plazo podemos poner a seguimiento o incluyendo en esa última modificación planteada. Le da al CONE el seguimiento pero no le da el plazo. Así mismo. ¿Algún otro parecer? ¿Alguien tiene alguna opinión? Poner un plazo. Yo creo que tenemos que poner un plazo que si vamos a ser arbitrarios, ¿verdad? Porque cinco años le estamos suspendiendo, ¿verdad? Y bueno, no sé, tal vez poner como tres años o dos años, ¿verdad? Porque en la realidad hay algunas que no van a pasar ni en cinco años, pero habría que poner yo, no sé, entre dos, la carrera dura seis, bueno, ahora dura siete, tal vez poner tres por lo menos, ¿verdad? Porque en un año no van a poder hacer, Hay algunas que están funcionando bien, que tienen problemas porque se les habilitó, ¿verdad? Que tienen incluso buenos profesores pero que no tienen hospital, escuela, que es otra cosa que también se armó ahí un problema porque se van y usan de hospital, escuela, y hospital, escuela, muy poco hospital en Paraguay, son hospitales, escuela, ¿verdad? Entonces, que tienen buenos profesores que se van de acá porque nuestros propios profesores pues son también los que están metidos en esto, no hay que olvidar también de eso, se plaguean mucho el ciclo paraguayo de médicos pero fueron nuestros propios profesores los que empezaron a abrir carreras. Vamos a ser bien honestos acá y autocríticos con nuestra, con nuestro gremio, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez entre tres años sería dos años es suficiente porque si ya no te va, ya habilitaste, ya tenés alumnos y en dos años todavía no podés, ¿cómo se llama? Yo di la evaluación de algunas, algunas van a pasar, les cuento que les falta, por ejemplo, qué sé yo, el laboratorio, les falta revoque porque así puedes anear, es el informe aneado, algunas les falta revoque, les faltan cuestiones edilicias, yo creo que algunas van a cumplir, otras tienen graves problemas porque los docentes no tienen, ¿cómo se llama? La antigüedad mínima para ser jefe de cátedra, eso no van a cumplir ni en cinco o en diez años, yo no sé, yo creo que tenemos que ser también arbitrarios, en cinco años y bueno, elijamos un número que para mí lo decente sería tal vez dos o tres años, algunas van a cumplir, yo conozco bastante, o sea, mire, mejor dicho, cuatro o cinco, hay como cuatro que van a cumplir porque son cuestiones edilicias y el resto no va a poder cumplir porque sus docentes no son profesores en la realidad, no son profesores y no van a poder ser en tres años ni en cuatro años, son prácticamente alumnos, grave es la situación, muy grave. Presidente, poner ahí tres años o si alguien tiene otra idea, verá, dos o tres años para que se regularicen y después el CONES tiene un procedimiento, creo que Edgar tuvo que salir porque tenía una cuestión familiar, pero creo que ellos tienen, habría que preguntar en todo caso, Presidente, ahí en educación, el CONES tiene un sistema, un procedimiento, no, es que se le dice, se le notifica, ¿sabes qué? Vamos a suponer, pasó dos años, hay que vos vas a cerrar, ahora no, se le va notificando, se le dice tal, o sea que se siga el procedimiento establecido en la ley tanto del CONES, nadie de primera se le suspende, esto que están en falta es porque ya están en falta, ¿verdad? No sé si ponemos dos o tres años, Presidente, para incluir como un artículo, para que se regularicen en ese plazo. Gracias. A mí me parece muy prudente poner tres años, pero no sé qué opinan del resto de los compañeros y también me gustaría, Miguel, lo que dice la senadora, conversar con Edgar, que conoce bien la reglamentación y con él hagan un texto tentativo y vemos en algún momento, aunque sea mandando por mensaje cuando ustedes con ese, en un artículo nuevo poner y a ver si estamos de acuerdo. Poner en la Comisión de Salud y ahí te damos el OK de acuerdo a lo que sacan ustedes. Técnicamente, porque yo no conozco tampoco el reglamento del CONES. Correcto, senadora, vamos a hacer la propuesta de la Comisión de Salud en la relación con el doctor E. Jiménez y vamos a poner a consideración la Comisión de Educación y Ciencia, lo que resolvimos en nuestra reunión de Comisión Senadora, ¿le parece? O mañana se discute ya la parte de los artículos nada más o caso contrario. Correcto. Está bien. Senadora, ¿qué le parece? No estoy entendiendo la última... Lo que propusiste, está correcto. Sí, correcto. Entonces, mañana la discusión en el pleno nada más allá. Entonces, vamos por la aprobación con modificación en el dictamen. Así mismo. Vamos. Perfecto. ¿Otro tema? Siguiente punto, Loren, presidente. Este fue el préstamo APF. Sí. Así mismo, Senadora. De los 45. ¿Qué pasó con este préstamo? A propósito nos hace, se quedó ahí colgado y hace dos años que está. Este creo que nosotros aprobamos sin ningún problema en Hacienda y presupuesto. No sé, creo que todos somos miembros de la Comisión de Hacienda. Tiene la aprobación de usted, presidente y del senador en la Comisión de Hacienda. En esta reunión que se hizo en la Comisión de Hacienda estuvo el presidente del ministro de Salud, así también como en representación del ministro de Hacienda de Lamosa estuvo el viceministro de Economía, Haas. Y fue tratado este proyecto de ley, presidente, que está con la aprobación de este proyecto de ley. Tengo los antecedentes remitidos por el Ministerio de Salud en el día de hoy con respecto a una ilustración de lo que es el contrato de préstamo con el vicepresidente. Y dan una reseña, Miguel. Perfecto, presidente. Dos años hace que está este préstamo. Acá está el resumen ejecutivo del proyecto Mejoramiento de la Calidad de Atención de la Red de Servicios de Salud de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Casa Paz y Alto Parana. Nombre del proyecto, monto de la inversión, 45 millones de dólares, plazo de ejecución desde 2020 hasta 2025. Organismo Financiador Banco Interamericano de Desarrollo, objetivo específico, ubicación geográfica del proyecto son los departamentos de Concepción, San Pedro, Casa Paz y Alto Parana. Población Beneficiaria, acá están los componentes, dice, componente del fortalecimiento de atención, del modelo de atención basado en atención primaria de salud, es un monto de 37 millones 100 mil 500, hablamos de dólares, componente de apoyo a la mejora de gestión al uso de tecnología al impulso de la innovación de salud, 5 millones 739 mil 500 dólares y componente de administración, monitoreo y evaluación, 2 millones 160 mil dólares que totalizan en total 45 millones de dólares. Acá hace una explicación del componente 1, dice que es para la rehabilitación de 67 unidades de salud familiar, la construcción de 39 nuevas USF y la reconversión de 29 puestos de salud a USF. Esta USF será de los siguientes, dice, Anexo, Standard, Satélite Móvil, habla también del equipamiento general biomédico e informático para las USF intervenidas, la radiocuación de la infraestructura, principalmente el Hospital Regional de Cazapá y los hospitales y los hospitales y los hospitales de Orqueta, San Estalinado, General Aquino, incluyendo las áreas de urgencia, maternidad, laboratorios, quirófanos y plantas de tratamiento de frente, entre otras. También habla de un equipamiento general biomédico e informático de los cuatro hospitales, construcción y equipamiento del Centro de Simulación, clínica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la capacitación y formación de los recursos humanos. El componente 2, dice, apoyo a la mejora de la gestión, al uso de tecnología y al impulso de la innovación en salud. El objetivo de este componente es desarrollar y fortalecer la organización y gobernarse al Ministerio de Salud Pública para asegurar resultados sanitarios, calidad de servicio y eficiencia en la red. Se apoyará la siguiente actividad, detalla una serie de actividades y posteriormente tenemos el componente 3, la administración, monitoreo y evaluación. Este componente dice, apoyará al Ministerio de Salud en la ejecución efectiva del programa por medio de la planificación, gestión y monitoreo permanente de resultados. Se financiará la contratación de un equipo técnico gestor, la evaluación y la auditoría del programa. Habla de unos resultados esperados, señaló dos, el uno y el dos, dice, incremento la cobertura de los servicios de salud del primer nivel de atención en los departamentos priorizados, aumento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud en todos los niveles de atención. Estos resultados, niveles de resultados esperados tienen un ítem de siete puntos. Posteriormente, pasamos a la matriz que explica lo siguiente, la fuente de información, medios de verificación, los comentarios, impactos. Habla de los anexos, en el anexo, una de las unidades de salud familiar, la estándar, el tipo de salud familiar, la versión, la que dicen, la satélite, la USF estándar con atención móvil, detallando las características de esta USF. Distrito priorizado por departamento para la rehabilitación de USF, señala el departamento de concesión, distrito de Orqueta, Loreto, San Carlos, San Lázaro, Uyahu, Azote U, San José Félix, Arroyito, detalla las USF que van a ser construidas en cada distrito de este departamento, por decir, en concesión, cuatro USF en Orqueta, seis USF. De la misma forma, hay un listado de USF a intervenir, concesión, dice él, de kilómetro dos San Antonio, el tipo de USF es estándar y la, expresa la latitud y longitud nada más. Acá está una serie de USF a intervenir, o sea, a ser reparada. De Concepción, Orqueta, San Lázaro, Azote, Arroyito. Posteriormente, viene el detalle por el departamento de San Pedro y dice que San Pedro se va a construir dos USF en Antequera, una USF, Lima, dos USF, Nueva Germania, uno, Tacuati, uno, Unión, uno, 25 de diciembre, uno, General Resquín, uno, Yataití del Norte, uno, Capi, Pared, uno, Liberación, uno, Villa Rosario, dos, San Vicente, uno. En el mismo sentido también el listado de USF a readecuaro intervenir. Detallan los distritos de Unión, 25 de diciembre, Yatitado, Capi, y algunos señalan. También en el departamento de Casa, en el mismo sentido del detalle. Y habla también de los distritos priorizados para la reconversión de puestos de salud a que sean unidad de salud familiar. Habla también de la reconversión tanto en los departamentos de Concepción. Esta reconversión se daría en Concepción en una USF, Narrollito, Orqueta, San Lázaro, y listado de puestos de salud a reconvertir más detalladamente que da por distritos del departamento de Concepción, tales como el caso de Orqueta, San Lázaro y José Félix López. En el mismo sentido lo hace por el departamento de San Pedro, también lo hace el departamento de Cazapá y el departamento de Alto Paraná. También habla de una lista de hospitales distritales para rehabilitar la rehabilitación del hospital del segundo nivel que ya hice mención en el componente dos que abarca realizar intervención en las siguientes áreas o salario de atención urgencia, quirófano materno, infantiles, laboratorio, cocina y lavandería, esterilización. Habla de los departamentos de Cazapá, nombre del servicio de salud Cazapá, TIPOL en el mismo sentido. Y es todo, presidente, que tiene este detalle enviado por el Ministerio de Salud con respecto a la ejecución de este préstamo. Miguel, ¿cuándo entró este detalle? ¿Cuándo entró este proyecto? No, el proyecto entró hace dos años, pero este detalle que acabas de mostrar... Esto envió ayer envió el Ministerio de Salud presidente este detalle. La verdad que es muy rica la información, ¿verdad? Y hay cosas que yo desconozco completamente. Hay nuevas denominaciones con respecto a la unidad de salud familiar, estándar, móvil y satélite. Así es, presidente. La unidad de salud familiar y unidad de salud familiar ampliada. Y hay una distribución de normas ahí. Qué bárbaro. Estuvieron dos años y ahora recién nos mandan este... Esta es la información. Esta es la que tenemos que sacarle el cuero. Y pedir una postergación... Ustedes firmaron ya por la aprobación, ¿verdad? Yo creo que hay que aprobarle este préstamo. Y vamos a aprobar, vamos a seguir las recomendaciones haciendo entonces. Porque realmente ahí hay demasiada información muy rica para saber qué es lo que van a hacer con la unidad de salud familiar y qué hospitales van a hacer. Espero que redireccionen más hacia los hospitales, te diré, ¿verdad? En este minuto. Porque estos hospitales que están ahí, que son regionales, que son cabeceras, y en todo caso el próximo gobierno verá cómo hacer con las APS, cómo se fortalecen o no, pero hay que fortalecer. O sea, no puede tener un hospital como el que tenemos y ojalá que puedan redireccionar gran parte de esto porque si no, al final son agentes de tránsito las APS, ¿verdad? O sea, ese es mi criterio personal. Yo creo que hay que fortalecer, pero falta mucho, mucho, mucho. Ojalá que fortalece. Pero no, no por lo que corre, no lo que significa la unidad de salud familiar en su concepción de su hiperactividad, sino que en la formación de sus médicos. Por eso. Eso hace que esas unidades no tengan un pleno funcionamiento. Bueno, pero está bien, vamos a, por lo menos mi criterio es vamos a adherirnos a lo que Hacienda propone en la parte administrativa del préstamo y después veremos esto, cómo le deseamos llegar al comentario al ministro. Porque yo tengo que leer todo eso y no lo voy a hacer en un día. Un detalle nada más es que en la reunión de la Comisión de Hacienda el ministro Kass recomendó la aprobación de este proyecto de ley considerando que tiene un periodo de gracia y compañería. Bueno, estamos todos de acuerdo entonces ahora, por lo menos yo que quedamos así. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, presidente. Miguel, envíame los datos también del del primero, de la cantidad de unidades de salud familiar del primero cuando, la primera parte que me leíste. Correcto. Unidades de salud familiar 33, no sé qué cuánto. Por cada distrito que, por cada distrito de los departamentos señalado como San Pedro, Casapalto, Paraná y Casapalto. O sea, este informe nuevo envíame. Completo le envío, presidente. Es un todo esto. Bueno, envíame todo. Presidente, yo creo que Vanessa ya nos hizo luego, ¿verdad? Vanessa, si podés poner otra vez en el chat la argumentación esta del del jurado, ¿verdad? Si podés poner. Un problema, señora, voy a preparar y le voy a enviar a Miguel un párrafo que justifique. Porque a mí se me pierde entre todas las cosas, entonces para que todos tengamos claro mañana. Ningún problema. Cualquiera de nosotros va a tener que defender. Voy a preparar y voy a enviar entonces en el grupo de WhatsApp donde están los señores senadores. Dale. Muchísimas gracias. Ok. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.